Todos sabemos muy bien el largo recorrido de J.K. Rowling antes de que Harry Potter se convirtiera en el fenómeno mundial en el que se convirtió. Y recientemente encontré una recopilación de tweets de la autora, ya que ella está bien activa en Twitter todo el tiempo, en los que da varios tips sobre escritura que te voy a mostrar hoy. Bienvenidos una vez más al canal, yo soy Estefania Gil, escritora del género romántico y varios de sus subgéneros desde 2011. Si eres nuevo por aquí te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones, así recibirás un alerta cada vez que haya un video nuevo en el canal. J.K. Rowling es una escritora que nos inspira, porque nos da ese mensaje de que si ella llegó a donde llegó, cualquiera de nosotros también podría llegar. Sin embargo hay que aclarar que ella no llegó a donde llegó por obra y gracia del Espíritu Santo o por arte de magia. Todo camino recorrido con éxito es fruto del esfuerzo y la constancia puesta en ese recorrido. Y es por ello que quiero compartir contigo estos super tips que encontré en esta recopilación de tweets por parte de la autora. Escribe para ti, para nadie más, porque este trabajo no puede ser un asunto de obligación. Tienes que escribir con pasión, como he dicho en otros videos, desde las entrañas. Que se siente esa pasión reflejada en tus letras, porque eso se lo estás transmitiendo al lector. No escribas por obligación o por ganar dinero y fama. Si lo que buscas es dinero y fama, búscate otra profesión. No existen barreras para escribir. Te recuerdo que esta escritora atravesó por fuertes problemas familiares antes y durante la escritura del manuscrito de Harry Potter. Lo único que necesitó para hacerlo fue mucha constancia y su creatividad. Además, te cuento que ella escribía a mano o en una página de escribir muy antigua. Obvia las burlas. No va a faltar gente que se burle de tu trabajo. Es ese escritor que escribes. Trabajas desde casa. Debes tener mucho tiempo libre. Hay mucha gente que se va a burlar de tu trabajo, pero que eso no te detenga. Tu meta final es escribir ese libro, así que tú ponte a ello a pesar de las burlas. Yo siempre recomiendo, y esta autora lo recomienda también, que esas burlas sean tu motor, que sean tu fuerza. Voy a demostrarle a la gente que hoy se burla de mí, que yo sí puedo llegar lejos a través de mi pasión. Y en ese punto también podría entrar tu familia, porque no es nada más la gente ajena a la casa. También es la familia. Muchas veces las personas más desmotivantes las tenemos metidas dentro de la familia. No caigas en pánico si a la primera las cosas no salen. Todo va con la práctica y una mente tranquila y enfocada en la meta. No se te olvide. Que los rechazos sean tu motivación. Rowling comenta que su primer rechazo, que le llegó por escrito. Antiguamente creo que lo hacían así, llegaba por escrito a la casa. Dice que lo pegó en su nevera porque ese rechazo por fin le había dado algo en común con los escritores que ella admiraba y que ya estaban publicados por grandes editoriales. Eso le demostraba a ella que si ellos habían sido rechazados, ella también, y después ellos habían sido publicados, ella también lo podría conseguir. Mira cómo lo consiguió. Para ese momento no existía la autopublicación. Hoy en día sí. Así que si te rechazan de una editorial, pues siempre puedes atreverte a autopublicar. Entiende que tu primer libro no será un éxito. Hay veces que tu libro súper exitoso es el sexto, o el quinto, o el décimo. La regla no dice que es el primero. De hecho, nunca es el primero. Yo tenía muy altas expectativas con presagios cuando lo publiqué y después me di cuenta de que el primer libro nunca es el exitoso. Hay escritores que sí les ha pasado con el primer libro, pero no es el común denominador. Hay veces que es tu sexto libro el que se hace un bestseller y el que te ayuda a salir del anonimato. La cosa es que no te desanimes y sigas escribiendo. Y esos son todos los tips que recogí de esa serie de tweets que encontré de la escritora en cuanto a su proceso de escritura y su profesión. Yo voy a dejarte un bonus que es un consejo propio. Y es el que siempre me ha ayudado a mantenerme muy motivada. Después de tantos tropiezos, el mejor consejo que yo te puedo dar es que nunca dejes de creer en ti. Yo nunca he dejado de hacerlo. Nunca he dejado de creer en mí y en esa fuerza interior que me mueve día a día a contar historias porque simplemente es mi pasión. Y porque creo que si otros han tenido la oportunidad de convertirse en bestseller y otros, y esos otros empezaron como yo, y han sido como yo, y han tenido tantos inconvenientes como yo, porque son personas normales y corrientes como yo, entonces eso quiere decir que yo también un día podría lograr el éxito que ellos tienen. Nunca dejes de creer en ti. Y hasta aquí el video de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Recuerda que puedes dejarme abajo tus comentarios y sugerencias, opiniones. Estaré feliz de conversar contigo. Y si te gustó el video, te invito a darle like y a compartirlo en las redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Bye.